¡Pauperio! Que hoy no me dieron reumas Vamos a estar ágiles Y chistosos Es lo que me caga de otoño, güey, las reumas Es que con la lluvia y el frío ¿Te marchitas? Luego que llega el otoño, luego entra la reuma El calambre en la noche Uy, no mames El otro día me despertó uno De esos que sientes como que Te la jalan, pero feo Y no me podía mover Como si me hubiera subido el muerto Pero eso está raro con tanta nota Que fumas, güey, se supone que eres anticalambres Pues no, güey, es un tada, no fumada Debes ser un tada De vez en cuando echarte un platanito La mota Debes ser un tada, ¿no? Bueno, sí, tus masajitos Pero es que me falta plátano, güey Sí, platanito, jitomate Alcoholito de mota, güey Y no desvelarse, güey Ya estamos en una edad banda que no está chido Y luego siento comediantes Ya vamos a hacer shows en la mañana, güey Ya mi próximo show lo voy a hacer yo creo que en la tarde, güey Con café, güey Con café A un volumen medio, güey Amigos míos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De seguir con vida, ¿no? De seguir con vida, ¿de qué va a ser el tema del día de hoy? Los funerales Desvivirse De salirse de la Matrix, ¿no? Así cuando te desconectas Sí, que ya les escaman ahí, se ven, ahí les dejo sus chingaderas Y háganse como quieran, ¿no? ¿Quieres una muerte larga o así que de repente te desconecten de la madre? No, muerte chiquita, la muerte chiquita es lo sabroso ¿A poco no te...? Unas tres muertes chiquitas antes de morir Antes del calambre No, fíjate, yo una vez estaba soñando lo que estaba cogiendo Sus sueños, güey Y cuando me estaba viniendo era un calambre, güey Acá sí le te amo Era un calambre, pero sí fue excitante Me da un calambre, me excitó Menos mal Pero, ¿te has muerto alguna vez, Ilish? Me he muerto siete veces Eso, ya te doy, Ilish Espero que ya próximamente venga la octava ¿No? Ya No, fíjate que Como los pumas, mira Una vez estuve en una experiencia cercana a la muerte Porque me dio apendicitis Y no me di cuenta como hasta el cuarto día De que ya tenía apéndice bien inflamado, güey Y ya se me había empezado a perforar Y todo No mames Estaba empezando a dar la peritonitis y todo Se me puso chingos ¿Qué? ¿El peroné? O sea, el peritonitis ¿Qué es eso? Que te aguantas gases Que se riega líquido en las vísceras, güey No mames Ajá, que explota algo ¿Por corajes? Y puede ser por infección, puede ser por... ¿Mala alimentación? Por mala alimentación En mi caso fue por genética Pobreza Por pobreza extrema Pero es que también si van a comer marucha También quiten el plástico Caliéntelo También no se coman el plástico No lo hierro arenado a caliente con el vaso Ay, sí, bebé, échale agua Cuando vayan a hacer una marucha No usen la misma agua con la que lavan los trastes Porque se pone normal No, pues eso Y me metieron a la plancha y todo ¿No mamis? ¿Ya a la plancha? Sí, a la plancha y todo Ajá, para operarme Y me pusieron acá la anestesia y todo Y me fui como ocho horas Yo no supe que... ¿Y qué? ¿No te acuerdas? No les estoy mintiendo Miren 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 Si hasta parece que soy de ambos géneros No, y los pelos de aquí Si hasta parece... No, su resortito del calzón rimbros Parece Kirby Parece Kirby del Mario Bros Mira Te va a chupar Tus ombligos, güey Tus ombligos, güey Sí, mira Ahí está Uno más sucio que el otro Uno menos sucio que el otro ¿Y tú estás muerto, güey? ¿Estás muerto? Yo creo que... En algunas pálidas, sí, güey ¿Culero? La primera pálida, ¿cómo se siente? La primera Si sientes que valiste, verga Si sientes que, o sea, algo me va a pasar ¡Compos! Tiraste aquí al... Al tillecito Al tillecito Hay que ponerlo acá, no vaya a ser Que no vaya a ser lo de malas Este... No mames, pues sí, güey Porque si sientes como que te vas a desmayar, güey ¿Cómo? Espérame Es que de recordar es vivir, dicen Oye, pero ¿Cuál es el proceso técnico de una pálida? Primero... Se te baja la presión ¿Cuál es el peso? El proceso te malvibras, primero Violencia intrafamiliar Desempleo Ignorancia Sumado a un mal toque A un toque panteonero sin desayunar Glucosa va y Pálida Es reesio, güey Es reesio Es porque te empiezas a desconectar Pero es mental, güey Es mental la mayoría de veces Y en algún accidente ¿Han pensado que ya murieron? ¿Que van a morir? ¿Han visto su vida pasar? Fíjate que una vez sí tuve un accidente automovilístico Donde nos chocaron por detrás Y se hizo un agacho En los cochecitos No, no, veníamos ahí en la Gustavo Bass Ahí donde la banda se descuelga bien rico Venía bien pedo el güey de atrás Y que se vuela el tope Y que nos cae encima, güey ¡Pah! Se me deslocó este brazo Mi carnala tuvo fisura en la cadera, güey Y lo mismo, hospital y todo Lo mismo Y sí me pasó Que cuando yo venía viendo el carro, güey De repente vi el parabrisas El parabrisas, el retrovisor Estaba yo más chavo Tenía como 14 años, güey Y vi los faros de este güey, ¿no? O sea, vi cómo se acercaron en chinga Y cómo Y entró el putazo Y todo se me fue a cámara lenta, güey O sea, vi el golpe Y de repente dije Creo que vamos a morir Y sí, y sí lo pensé Este, vi nada más cómo se fue el carro Y cómo, cómo yo trataba Yo estaba gritando Pero no escuchaba nada Y dije, entonces ya me morí, güey Porque como ya, ya Y estoy gritando y no escucho Seguro ya estoy fantasma, güey ¿Y te volteaste a ver? A ver si sí te veías No, no Me veía yo así Y gritaba Y no escuchaba nada, güey Pero era porque se me había ido Todo el aire del madrazo Que nos había andado, güey No salía No salía sonido, güey Pero yo gritaba Ajá O sea, hazte cuenta que Pero no salía nada de ruido Y yo decía, ¿qué pedo? Y eso me friqueó un chingo, güey ¿Cuánto tiempo te duró? Como dos minutos, güey A la mierda, güey Sí, sí, fue un vergaso Y yo me estaba retorciendo, güey Así que no podía ni hablar Y nada, güey, ¿no? ¿Te sacaron acá así los bomberos o qué? Llegaron los paramédicos, güey Ajá Y nos, este Me abrieron la puerta y todo, güey Bien caballeros Sí, sí, adelante No, la vieron con pinza, güey No, mami Sí, porque quedó prensado, güey Ah, lo vieron Con abrelatas Sí, con abrelatas Como si hubiera sido una voz Ajá Ajá Y ya nos sacaron y ya, sí Esas veces me he muerto, banda ¿Y tú? Fíjate, antes me acordé Que cuando yo trabajaba en Toluca, güey Luego, por ahorrarme Treinta pinches Ya te sentías muerto por ir a Toluca Ah, sí, de sana Me marí en vida Mira, Toluca ya es la parte, güey Ya Ya, ya A ver Sin pedos, güey Ah, pues justo, güey Pues en mi marchites, güey Dije, me voy a agarrar treinta pesos Y me voy por la libre, güey Entonces venía de regreso, güey Por treinta pesos para comprarte un toque Seguramente Un taco, güey Un taco Y baja, baja Son curvas, güey Entonces Sí, güey Y venía un trailer Entonces no me podía cambiar Y saliendo de una curva Había un retorno, güey Entonces luego se hacía la fila, güey Entonces cuando yo salgo Pues luego, luego me queda un carro aquí, ¿no? Y entonces me amarro La libro Igual que tú, güey De repente Escucho nomás un Y veo Es un pinche Thornton, güey Hijo Yo tenía un Clio, güey Como el tuyo, güey Un Clio así gris Y nada más Nada más me enconché Y así Entonces me hicieron este Sandwich Pero así puede salir O sea, toda la parte del conductor Son seguros en los Clio O sea, la parte del piloto Acá manchelo, güey Si te moriste bien muerto, güey Sí, güey Pero no me pasó nada, güey Ni siquiera acá Bueno, quedaste muy pendejo No, ya desde antes No, ya apenas El año pasado No se acuerdan que traía un marcho Estaba nuevezón Y iba 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 Por una calle Era la madrugada Era las dos de la mañana, güey Era ¿Iba sobrio? En la San Rafael, güey Venía de sepenar ¿Ves que son calles anchas? Se las en Rafael, güey Y están las morrillas, güey Entonces yo venía en la ancha Y bueno, venía en la calle ancha Y venía más o menos, güey Me freno porque había una calle Pero en las dos de la mañana O sea, por las morrillas Como a ver, güey Como a ver Y de repente ¿Por Diego Cochino? No, güey Por las calles chiquitas Ah, yo pensé que por morrillas Y entonces paso, güey Y un güey me agarra así de Y me da igual la huella de vuelta Así como dos vueltas Y yo nada más Bien Y salen los estos Las bolsas de él Las bolsas de él Se siente bien nojete Cuando salen esas madres Porque hoy es un sonido Y nada más ¡Pum! Sí, se escucha como Y hasta te loquean más, ¿no? Ya valió más No, porque salieron las de los lados Y no salió la de frente, güey Porque como fue así el putazo Ah, no mames, estoy seguro Este... Te hubieras salido de la de enfrente Para que te arreglara la cara Te la clavara acá ¿Con qué crees que me salve, güey? Sí, güey Con eso agarró el volante, güey No mames Sí, güey, pero es bien nojete, güey No mames Manda ahí en los comentarios Ahí en YouTube Por favor, póngannos ¿Cómo se han muerto ustedes? ¿Cómo la han librado? Platíquenos Queremos saber No les vamos a echar carrilla Casi Y pichele ahí en la campanita Llegó el mora con la chela Ahora, mami, te ganas Llegaron nuestras aguas Ay, no mames Nos encargamos unas aguas De tlacote Porque la otra vez yo aquí Compré unas aguas de cebada Que dije, van a durar Y no duraron, güey Hay un ratoncito en el... A ver, las voy pasando Las voy pasando Sí, sí, sí Pero, güey, si tú te murieras ¿Cómo te gustaría morir? ¿De rápido? ¿En chinga? ¿En putazo? ¿O saber que te vas a morir Tres meses, güey? Híjole, me gustaría ¿Viste la de Interstellar? Ajá Ajá ¿Ves qué es la historia De este papá Que le deja pistas A su hija y la chinga? Pero cuando vuelve a encontrar A la hija La hija ya se está muriendo ¿No? Spoiler, spoiler, banda Pues así, esa muerte Como la de ella Me gustaría, güey Así, con toda mi pandilla Ahí Y yo bien O sea, sin estar enfermo O sea, feliz, banda Ya me voy Vamos a estar aquí un ratito Ahorita Tres, dos, uno Ahí se ven Ah, va, va, va Ah, les engañé Ahora sí, ahí va Como el ramo Sí, sí Como el ramo No, pero, o sea ¿Sí te gustaría saber Que vas a morir, güey? Este, pues sí, güey Ahí, pues si yo me toca Sí O, en todo caso Me gustaría no No enterarme a la verga, güey O sea, que se te despediste El cablea, sí, güey O sea, estar hablando Aquí contigo así Y de repente voltear aquí Cachar una bala perdida Que me dé aquí a la verga Y no entender Ni qué pasó, güey Así, a la verga Ah, eso a mí me da miedo, bien Que te den un disparo No, o sea Que sea así de putazo Pues es que, o sea Normalmente la vida Las muertes, la mayoría Son así, güey De vergazo No te quedas Pues sí, pero O sea, enfermedad, güey Eso está más culero, güey Sí, verdad O sea, ya saber Que el doctor te diga Te quedan tres meses, güey Sí, ya por enfermedad Ya está Ya está más ¿Qué haces, güey? Si no te mueres en tres meses Y el doctor te dijo Que te ibas a morir en tres meses ¿Lo puedes demandar? No, yo lo mato ¿Lo puedes demandar? Lo mandalo Sí, por daño moral, güey A huevo Porque te hizo creer Es un gran daño moral Sin mamada Aquí Clase jurídica Con el licenciado Verga, mir Sí, sí, carnal Podría ser daño moral, güey Porque no mames Claro que te afecta Que te digan Que no a veces te casas, güey No, ya me voy a casar Porque como ya me voy a morir A huevo Y ya te dejaron Heredas acá de todo lo que O hablas con tu mujer Y le pides perdón por pendejadas Que ya no sabía, güey Sí, güey Le pides a comenzar, ¿no? Así, no, mi amor Me tiré a tu hermana A tu tía Chonita, güey Y a tu mamá Y a su hija Y a tu mamá Y que no te mueras, güey Y que no te mueras Si es daño moral, güey Si es daño moral Te puede destruir la vida, Simón Si te murieras ¿Cómo quisieras Que fuera tu funeral, mi querido? Mi funeral Yo me gustaría Que fuera así Con mota No, no, no Sin mota Sin drogas Así limpio Ah, qué culero Ah, qué culero, güey Yo me morí Que no se me la verga Ustedes también Ay, de verdad Así no van a ir tus amigos Sí, güey Además, cojete Tú ya estás muerto, güey Y uno quiere Pero que den malteadas En lugar de café, güey ¿Malteadas? Malteadas Estaría verga, güey No, no, de vainilla De vainilla No, mames Está bien verga Porque a mí los cafés Me cagan, güey Entonces en mi funeral Yo no quería Fíjate que ahí Sí le está perdiendo galloso Porque sí debería De tener paquete De funeral plus En vez Cambia tu café Por malteadas Tu cajita triste, güey Sí, güey Para los niños Tu cajita triste Para los niños Cajita infeliz Cajita infeliz ¿Qué le va a dar La cajita triste, güey? Un sarcofaguito Ah, sí, güey Que lo abras Y ponga la cuenta De muertito Aquí, güey Qué es así Una ¿Cómo se llama? De estos que tienen Que son como separadores De libros Pero que traen un rezo, güey Ah, sí Y la foto del muertito Pues es separador De biblia, ¿no? Así que, ajá Pero que dicen No llores por mi ausencia Mejor ríe Porque Es como que el mismo Mensaje genérico Así es La cajita infeliz ¿Qué más traería? Unos kleenex Un rosario Un rosario Un rosario Traería Unas galletas Un cervecita de café Y una concha Surtido rico Una concha Y un cafecito ¿Qué más traería? Yo creo Surtido rico Ajá ¿Y? Una torta de jamón Planchada Un vuelve a la vida Un caldito Un vuelve a la vida Pero Yo una vez fui a un Este Funeral, güey Bien chido, güey Porque se lo hicieron A la señora Una señora ya grande Bueno, grande como De setenta y tantos ¿Qué tan grande? ¿Vas a ser de que tú? Setenta y tantos No, un poquito menos ¿Qué tan grande puede ser? Más grande que tú Pero Pero Fíjate Pusieron su casa Como si fuera fiesta, güey Y dieron comida de fiesta Y había música O sea, música Música en vivo No, güey Que ella Que ella había pedido Que ella había pedido Un trío, güey Pero que Pero que no Nadie quiso entrar Me pusieron a cambio Música de Que con muertos No Que así se murió Es demasiado Así se murió Sin que se le cubriera Esa veta Antes de que esté tan fría Hiciera la mojita Que si la unen En una rueda Se echaban entre todos Y se la van rolando Igual entendieron mal, güey Y le pusieron música De los panchos A la rueda Sí, güey Entonces Y la banda Y la banda Se pusieron las mesas así Como fiesta, güey Nos estábamos sentados Praticando Echando el cafecito Sacaron hasta el pomo, güey Y acá Chido, güey A ti te gustaría Que así fuera tu funeral Sí, sí estaría padre ¿Cómo no te gustaría Que fuera tu funeral? Tradicional O sea, que toda la gente Llorando y así No, güey Tantos años Esperar tu muerte Para un pinche funeral Tradicional Tienes razón Sí, güey Tiene que ser algo chingón ¿Sí crees que llore alguien? No, no es cierto No, sí Yo sí lloraría Igual un rose Estaría chido Un rose Si yo te organizo Un rose Un rose en vivo, sí No, un rose muerto Muerto ¿Te imaginas un rose de Villita Muerto así Al lado Sus hijos ahí llorando Y tú agarrando el cofre Diciendo Pues hijos Ni modo Pues su papá Pues ya está tieso Es la única vez Que su mamá Lo hubiera hecho Desde hace cinco años Si uno No te creas ¿Por qué lloras? Pero eso estaría chido Digo, más que somos comediantes Estaría chido algo así Sí, un rose Para nosotros De cuerpo a presente Quizás sí Pero para la Es que bueno Vi el funeral de un payachito Ajá Que de Creo que era de Veracruz El compa Que fue payachito Muchos años allá en Veracruz Y murió Porque ¿Por qué murió? Porque lo atacó El crimen organizado Ah, no mames Si vi eso Ah, qué mal pedo Que llegaron a su fiesta Y se lo chingaron Y entonces la comunidad Ahí Le dijeron He dicho una He dicho una Y la comunidad payachil Le hizo su funeral Igual ahí en el malecón creo Y ahí fueron a Eso, güey A hacer Su acto de payachito, güey ¿Y la carroza Fue una de veredera negra O de colores? El ator estaba ahí De colores, güey Sacaron varias Sacaron varias 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 mortajas No, abrías El cofre Que era muy chiquito Y salían Siete, ocho, nueve Cuatro Diecinueve cadáveres Porque Veracruz Pero eso A lo mejor Sí está chido, güey Pero no sé, güey Un roast No sé, güey Yo siento que tu banda De por sí ya Con el dolor De que te moriste Ahora con el dolor De que tus amigos Hacen ver que no valías Verga en la vida Eso sí, güey Pero puede ser un roast Bonito, güey Chido Yo me grabaría antes Si supiera que me voy a morir Me grabaría en audio Y le diría así a mi familia A mi morra Así de Pues ponlo Cuando así justo A la mitad del pinche funeral Así de ¿Qué pedo, putos? Qué bueno que vinieron Así, así Eso estaría padre Como una rutinita Una rutinita ¿No les pasa que se mueren? Esta era de Man on the Moon Ah, claro ¿Ves que ahí pasa eso, no, güey? Que él se muere Ajá Y nunca se supo si se murió o no Porque después salió Su otro personaje ¿Te acuerdas que tenía El tipo Sí, a ver, a ver Salía caminando así Si yo me muriera ¿Qué dirían en mi funeral? Pues yo vería A ver, pero me morí Me morí bien pendejo, güey Me morí bien mal Así bien No sé, güey Se te tragantó un Me ahogué Con un cruz Una gomita Algo bien mal, güey No sé Por hacer un reto de TikTok Sí, ándale Me morí por hacer Un pinche reto de TikTok, güey Por comer canela Y me picó un alacrán venenoso Algo muy pendejo, güey ¿Qué dirían en mi funeral? Por fin es viral Por fin Vaya, lo logré Sabíamos que ibas a llegar A las estrellas Cuidado Pero está bien, ¿no? Sí ¿A ti qué te gustaría? Ánimo Lo de tu puta madre ¿Cómo te gustaría tu funeral? Tú se lo imaginó, güey A mí en Chile Mi funeral ¿Quién sabe? Pues A mí me gustaría que Ah, que fuera normal, güey ¿No te gustaría que cerraran una calle? No Así que pusieran unas lonas No, me da pena, güey No Que no vaya nadie Que vaya nomás mi hija Es como una fiesta Sí, güey Es una fiesta ¿Tu familia es católica? Que nomás vaya mi vieja y ya, güey Que no haya nadie más Que me chille ¿Y tu esposa? Y mi esposa que se quede en casa Oye, este ¿Tu familia es católica? ¿Te gusta ese pedo de los rosarios? Sí, porque yo siento Que alivianan a la banda, güey Porque yo siento Aunque no lo creas, güey Que tienen más Más que la función espiritual De llevar allá Más allá El alma Del muertito Creo que cumplen con la función De no dejar sola a la familia, güey En ese momento Que es tan culero, güey Este Porque van pasando los días Y se va sintiendo La verga de la ausencia, güey De por sí Cuando se acaba Los velorios Sientes del putado Sí, güey Digo, los rosarios La levantada de la cruz La levantada de la cruz Un chingadaso, güey ¿Para qué es la levantada de la cruz? Yo lo que sí Si me muriera Y supiera que voy a morir Le diría a mi banda Lleven gente, güey Como la chica Lleven tres cada quien ¿Cobrarías en tu funeral? Estaría chido No, pero ¿sabes qué? O sea Sí me gustaría saber Que va a haber un chingo de gente ¿Sí? Ojalá nadie vaya a la mitad Ojalá nadie Estaría padre saber Que fue mucha gente Son autos Ojalá tu funeral Pásinando O que ese día Se muera alguien Así que se muera Tocar manera Pero alguien Así no sé Por tocar manera Pero un Richo Farrell Y todos los comediantes Se van al funeral De Richo Farrell Y nadie va a la hijita Se murió en la misma ciudad El mismo día que yo Están en el mismo galloso Pero en diferente Y nadie va a la hijita ¿Para cuál trae entradas? Nadie ¿A cuál viene? No va con arriba Eso sí estaría muy Sería muy ser Como la hijita No, yo toco madera Larga vida Al río Farrell Pues ahí le estaría A mí no, güey No, ¿para qué más larga La vida que tú? Eres mayor que tu papá Todavía me dices Te queríamos decir, Villita Que pues llegó De datos médicos Tienes un mes Imagínate que en tu funeral Eres el abridor del Richo Farrell Esto estaría muy cagado Que al final del programa Pusieran en memoria Edgar Villa Villita, güey Porque de veras Se murió, güey Y que la banda lo viera En su casa Así No, mames No, no creo Y dijeran ¿Cuándo es el funeral del Villita? Fue martes Y ya pasó Me hubieras avisado ¿Para qué no lo publicas? Y el muera Nada más viene a trabajar Para hacernos así Para hacernos así ¿Qué pasó? ¿Pero por qué te enojas? Que son mente Por cáchela, dice Ah ¿De dónde te pagamos? ¿De dónde te pagamos, güey? Tranquilo Tranquilo ¿Cómo sería ¿Cómo sería tu muerte Más pendeja, Villita? Híjole Además de saliendo del baño Ser atropellado, güey Ser atropellado Sí, es muy pendejo Sí, es pendejo Y sí sería muy culero Sería muy culero Y aparte es muy culero, ¿no? O sea, parar el tráfico Así, güey Güey, además Toda la escena que das a la banda Y luego salir en el alarma O en el acá En el metro, güey Pero más culero Que te atropellaran En un estacionamiento, güey Así de De McDonald's, güey Ahogándote con algo, güey Comiendo algo O tropezando Sí, güey El papá de un amigo, güey Empezó a gritar Mi amigo Ah, cuida Y fuimos a su casa A ver qué pasaba Y el papá estaba así Y tenía la lengua de fuera, güey Y él le decía así ¿Qué? ¿Tos palabras o qué? ¿Tos palabras? No, la neta A mí sí se me prendió Un poco, güey Les dije Tiene algo atorado, güey Háganle la maniobra Heimlich Es nada más hacer así Y ya Y uno de sus hijos Yo les dije Si quieren yo le hago Y uno de los hijos, güey El mayor Me dijo No, no toques a mi papá, güey Está teniendo un infarto Y yo le dije No, güey No es un infarto, güey Se está ahogando, güey Hasta le está haciendo así No, es infarto Necio Y... Dos horas discutiendo Infarto Mira, ya se puso morado Infarto Asfixia Infarto Asfixia Mira, te dije Ya se murió Te dije Sí, güey Se murió así, güey No mames, güey Gacho, güey A lo mejor Y quería ya Que su jefe Se fuera Y así No, espérate Espérate Pues quién sabe, güey Quién sabe Porque si yo se le dije Carnal Es nada más acá A mí, ¿sabes qué me da risa Los güeyes Es que hacen un chingo De deporte extremo, güey Y se mueren Por cualquier pendejada Ah, sí No, no sé No, o sea Güey, es que No sé, güey O sea, pues de que se arriesgan Sí, güey A mí no No, pues esta verga es la vida, güey No, pero Pero suben la montaña Ocho veces, güey Llegan a su casa Y se mueren Ah, de nada Ah, no es cierto No, yo pensaba Que de seis Como del vato este Que se acaba de morir Que era un güey Que hacía parkour Súper alto En las alturas Bien cabrón, güey Y pegaba unos pinches brincos De esquina a esquina De edificio para No mames Y grabando un pinche video Se cayó, güey No midió No midió Y vámonos, güey No, eso sí está culero Pues sabes que te la estás jugando, güey Pero hacen todo eso Y ya, ¿no? Y van a su casa Y de repente Y que llegas a tu casa Y que te parta un rayo, güey, ¿no? Que se cae un pinche trono Eso me da Eso se me hace muy tonto, güey Que se les dé alergia Por un cacahuate Un pedo así Exacto A eso voy, güey Eso es muy pendejo, ¿no? Sí, es cierto La banda Si se van a morir No se mueran Por eso Si se van a morir Algo chingón Explote, güey Párenle el tráfico ¿Qué pasó, güey? Estaba pintando ¿A quién, güey? No, es parece Ahora, mira Estaba pintando Parece que le di hasta un cadáver, güey Sí, es que tenemos una fiesta Donde dijeron Tres, necesitamos tres Que se cojan a la abuela Bueno, este Este fue de Pauperrimo Esto fue Espero, si te mueres Si te mueras In memoriam Illich Flores Este, si te mueres In memoriam Guitrejo Va In memoriam Esgarvilla Esgarvilla Villita El audio Damas y caballeros Muchas gracias Gracias a Mora Gracias a Alex Alex el guapo Alex el guapo Nunca lo van a conocer No, porque es guapo Él 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 Sincillamente Estropearía la imagen Pauperrima del programa Sí, no Esto se vería de primer mundo No hay ningún comentario En la red ¿Cómo se llaman? Este Dudas, preguntas y eso Ya no No, pues Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Ah, que si hay tiempo Pues mira Manda ahí Una pregunta Pauperrima Llevábamos 20 minutos Ah Que hagan tiempo Dice Ah, bueno Entonces sigan hablando De la muerte Que todavía no se muere El programa Fíjate que Yo tengo miedo De morirme En carretera O sea Si he de hablar De cómo me da miedo Morirme Ah, sí A mí me da miedo Manejando O sea, ir manejando Y quedarme dormido O que un culero Venga bien despedorrado Y me pegue Un trailer Ajá ¿Viste la pendejada Que pasó hace unos meses Hace unos meses Para ustedes O años Unos años Sí Pichita todavía De vía Pichita todavía Tenía sus siete dientes Los siete dientes Que le quedaban Sí, ¿no? El carro que se Rebasó por acá Y se le cerró Al trailer ¿Qué hace esto? Y luego hace esto Y se mete así Y aquí le pega el trailer Sí, güey No, mames Todo Y el trailer se voltea Porque ahora aparte Como ya llevan cámaras Tu muerte queda registrada Ya no hay así como De que digan No, no estaba tan pendejo Ahí se evidencia, güey Muerte chilangas ¿Qué tipo de muerte chilanga? Top 5 de muertes chilangas Ahogado por una torta de tamal Ahogado por una torta de tamal Este En un asalto Aventado en el metro En un asalto Este Atropellado bajo un puente peatonal Esa es clásica, güey Ah, Simón Que está el puente peatonal Y aquí te atropellan, güey Porque no Subiste ¿Sabes? ¿Sabían banda Que es una Atenuante del delito De homicidio Imprudencial Cuando atropellas a alguien Cerca de 10 metros A 5 o 10 metros Aproximadamente De un puente peatonal Es un atenuante Porque le puedes decir Al juez Es que ahí tenía el puente Y de todos modos Ese güey se aventó No mames Sí, güey Bueno, y la más importante Que es este Por diabetes Y sobrepeso Ah, diabetes Muerte chilanga número uno Diabetes 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 Ah, y es atenuante Así se dice No, pues ya sabía Que las gorditas De Tacubaya Eran, ¿no? No, ahí es agravante Ya sabes que Yo una vez me metí Con una gordita de Tacubaya Y así salieron sus manos Yo me iba a pelear Con una gordita de Tacubaya ¿Ya les conté esa anécdota, pandilla? No, pero luego Una vez Un día con calma Un día Porque el cuadro No está presentando Un día Un día hago un podcast Y se las cuento Ándale Este También Morirse joven También es aculero Sí Bendito Dios Yo ya no Yo ya la libré ¿No? Sobreviviste a la muerte A los 27 como leyenda ¿No? Los que se le ponían a los 27 ¿Cuántas tienes? No, ya mamaste Villita sobrevivió A la muerte de Cuna Sobrevivió a los españoles A la muerte de Jesús A la muerte de Jesús A la muerte de Che Guevara Sobrevivió A la tifoidea A la tifoidea Al cólera Al cólera Del Big Man Al Chupacabra A Gustavo Díaz Ordaz Del Big Man Al Chupacabra Más o menos Del Big Man Al Chupacabra ¿Y tú le aproximado? Sí Si lo podríamos definir En dos avientos Big Man Y Chupacabra Eso es Más o menos Es lo que ha sobrevivido Villita Chale Es este culero Big Man Y llegada de los extraterrestres Los OVNIs Los OVNIs Hay que hablar de los OVNIs Para la próxima Sí, está chido Vayan ustedes poniendo ahí Si tienen alguna anécdota Si quieren también Un tema Un tema Que quieran que hablamos Pues díganos Díganos De dónde vamos a hacer caso Pero díganos Está chido Ustedes tienen toda la libertad Y estamos secuestrados Ayúdenos 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 El Chupacabra no nos deja salir Hasta que salga bien el programa Vamos a ver otra vez Todos vamos a alimentar Ustedes tienen toda la libertad Y Ustedes tienen toda la libertad Y Ustedes tienen toda la libertad